Hola a todos, soy Elena y hoy vamos a hacer una receta clásica típica chilena que son porotos granados o frijoles como le dicen en otros países. Porotos granados es un plato que realmente me encanta y cada mujer, cada dueña de casa tiene su propia receta, sus propias cositas que agrega a este plato típico pero yo saqué esta receta una combinación de un libro de comida típica chilena y también la experiencia de mi suegra que es chilena chilena. Mi suegra hace esta sopa con porotos verdes también que son guisantes, creo que se llaman en otros países yo no lo agrego y hoy día les voy a mostrar como hago yo. Recuerda que porotos granados son porotos que recién desgranados no son porotos secos, así que si quieren ustedes hacer esta receta tienen que buscar porotitos frescos y yo siempre compro en unos paquetes congelados. Bueno, vamos a preparar. En la olla directa donde van a preparar porotos yo pongo un poco de aceite de oliva y aquí mismo van cebolla picada, me gusta cuando cebolla harta tenemos en la sopa ustedes pueden elegir la cantidad, albahaca y aquí también va ají de color o es páprica y no es picante, en absoluto, no se confunden con los ingredientes. Ahora todo lo ponemos acá. Ají de color yo siempre agrego al ojo por ahí más o menos, yo creo que son como dos cucharitas chiquititas del té. Lo vamos a revolver y dejar cocinando. Bajamos el fuego al medio para que la cebolla no se quema y lo dejemos aproximadamente 3-5 minutitos. Cebolla con albahaca y páprica ya están bien. Vamos a agregar los porotos. Aquí mismo medio kilo de porotos. Y para medio kilo de porotos yo le agrego agüita aproximadamente un litro, un litro y medio a lo más para que no esté muy aguada la sopa. Ahora lo vamos otra vez a revolver. ¿Ves? Como porotos leve cubiertos con agua. Y lo vamos a dejar mínimo 25 a 30 minutos bajo la tapa a fuego casi lento para que empiecen a cocinarse. Ahora estoy cortando el zapallo en los trocitos cubitos sacándole cáscara. Tú puedes tomar cualquier tipo de zapallo, pero siempre más rico cuando el zapallo es dulcecito un poco, aunque sea un poco. Han pasado 30 minutos y después de media hora agregamos el zapallo. Revolver. Y dejar otra vez en el fuego lento cocinándose 15 minutos más. Los minutos estamos contando desde el momento cuando empieza a hervir el agua. No desde ahora a hora. Esperemos que empiece a hervir y contamos 15 minutos. Y al pasar 15 minutos, etapa final, vamos a agregar choclo o maíz. Yo tengo choclo congelado. Si tienes choclo recién fresquito natural, sería genial. Y revisa bien si choclo es dulce, tu sopa quedará más dulce. Así que tenlo en cuenta, eso depende de tus preferencias. Ahora lo mezclé, lo vamos a tapar, dejar por 10 minutos más que se hierve y después apagamos el fuego y dejamos por 10 minutos reposar. Y va a estar listo para servir. Vamos a degustar la sopita. En realidad la mostré en uno de nuestros vlogs, en otro canal donde filmamos videos todos los días de nuestra vida cotidiana. Y muchos de ustedes preguntaron por qué no hacemos esta receta para este canal, Cocina Maloba. Así que aquí la tienen y al probar les voy a decir cómo se siente. Es sopa deliciosa, tiene sabor a albahaca, un poquito, es dulce. Dulzor aquí da obviamente choclos porque yo tengo aquí choclo dulce y un poco de zapallo. Y es realmente, yo no sé por qué, pero me encantó desde primera vez que la probé. He probado productos granados también en algunos restaurantes y no me gustó el sabor como lo preparan. Pero cuando uno lo hace como a él le gusta en la casa, es delicioso. Tiene solo 4 ingredientes, súper fácil de hacer y les recomiendo probar. Aparte sabemos que por otros los frijoles nos hacen bien. De repente para un almuerzo es súper, súper rico y sale bastante económico el plato, que también es importante. Así que nosotros vamos ahora a almorzar esto y no pierdan el siguiente video. El siguiente video va a ser Marcelo con sus papas. Papas bonísimas, riquísimas al ajo, que también lo mostramos en uno de los videos. Y recibimos una cantidad tremenda de los comentarios para que él lo prepare y ustedes pueden repetirlo en la casa. Así que no pierdan el siguiente video, para eso suscríbanse al canal. Y vamos a seguir cocinando juntas cosas ricas, saludables, fáciles, rápidas y veganas. Muchísimas gracias y chau, chau.